muy bien pues ahora vamos a conocer esta esta es otra casa de arquitecto para arquitecto arquitecto para arquitecto exactamente fuera de todo lo moderno es más quieren evitarse todo lo moderno aquí pues todo lo contemporáneo todo lo de pisos en formatos grandes en pulidos en aluminio aluminios españoles mármoles todo eso aquí se lo quieren evitar pues aquí es más los detalles o las cosas hechas a mano por lo natural que lleva su proceso yo creo que más que el aluminio y que que los granitos y que todo eso es a veces donde hay un poco de conflicto verdad porque uno quiere hacer las cosas más sencillas pero a veces las cosas sencillas no son más complicadas en la entrada que tenemos estas tres piedras y tuvimos que usar una grúa para empezar para ir por ellas al terreno donde se adquirieron que son canteras no sé bien la consistencia pero cantera no porque qué es esta piedra pesadísima tuvieron que traer una grúa fueron a un terreno donde están estas piedras hablaron con el dueño compararon las piedras y se las trajeron en grúa no están pegadas nada no están acuñadas estas de abajo están enterradas y se puso se puso esa piedra de esto ya te empieza a decir que estás entrando a un tema primitivo no más o menos por ahí nos vamos y hay que cruzarlas y aquí si deben de ser muros de mampostería de piedra también si ver los herramientas son de piedra algunos son de piedra otros son de madera refrescante para el canal no habíamos visto una casa de piedra pero realmente toda de piedra el piso es de troncos de madera ya ingresando que tenemos piedra y cuando entramos tenemos se corta todo el tronco y se pega al piso las ventanas todas son de madera todos los marcos son de de madera el piso de troncos esto está muy refrescante los apagadores también se hicieron de madera no fuimos a al home depot a comprarlos ya nada más falta que se fuera encalado no casi cerramientos de madera la losa viguería de madera en velada este arco de piedra los grifos son de latón y la tarja se hizo de piedra se cortó a los de antes campana tiene la cadena mira acá para la parte de afuera ah claro dios la cadena está por fuera para que quien llegue toque y ni modo que no lo escuche que me abras si y este espacio como dices lo tienen así normalmente abierto si en el día lo 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 mantienen abierto para que se ventile y ya por las tardes vienen a vienen a cerrarlo hay personas que viven no aquí pero que viven en este en este terreno bonito detalle este no de los las piedras de onyx con sus lámparas en cajillo por la parte de abajo este es el secreto de estas lámparas ahí está un espacio muy agradable la cubierta toda de madera este es de piedra esa es piedra las llaves son de latón es una parrilla muy antigua como como detalle pero aquí si se optó ya por instalar para el café una más moderna y las sillas todas talladas interesante el espacio con la piedra me gusta la combinación entre el blanco con estos enjarres así rústicos 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 sin estar buscando que perfecto nada exactamente nada de bueno el muro si tiene que estar plomo pero estos son darle la irregularidad que tiene fíjense que bonito lo daño este lado de manos también el latón o este de que es es latón el espejo con madera su ventanita por ahí un céspolo al centro por cualquier cosa el ruido no de los insectos pues es que quizás no hay carros no hay gente no hay nada hay insectos y ingresamos ah aquí la cubierta se puso curva el ladrillo con la piedra la enjarra igual el sonido de la madera de la abuela aquí no se usa aquí no hay vigas ni colados ni estructura más que el puro ladrillo es el puro hacer todo el arco el ladrillo se aprecia en el fondo de la piedra ahí se aprecia yo te comento que es algo diferente a lo que si no completamente la única comodidad de que aquí si tenemos un mini split a gusto no es que ahorita con estos calores y aquí ya si hay dos camas y el baño está especial ingresamos claro es que tiene en planta sería interesante entenderla en planta porque tiene como estos cilindros verdad ajá exactamente entonces en el cilindro meten los baños si el baño es un cilindro trae su regadera con su tina las llaves las pone en el muro y el WC detallitos en los pisos el mármol le da un muy buen toque no la dosa de madera al cilindro al cilindro siempre sube verdad entiendo si sube si estás en otra habitación este es más por un hecho de la topografía del terreno ah si que venimos en bajadas de que ingresamos nosotros vamos subiendo ok entonces para irle ganando espacios aquí estamos un poco más arriba traemos este nivel y traemos todo el nivel de la ya 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 de la cocina ya 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 de la cocina de la cámara también con su boveda curva ah esta silla que bonita que paz se siente no? si bien tranquilo oh aquí es muy muy tranquilo el espacio también con su ventana abierta hacia los si hacia el mismo terreno bosque con estas jardineras de piedra los cerramientos de madera fíjense cuando hacemos los cerramientos de madera pues para que realmente funcione como cerramientos siempre los extendemos hace poquito veíamos unos renders de unos alumnos que los dejaban justo al paño de la de la boquilla pero no deben de ser de esta forma esto no es un elemento de decoración esto si es un elemento estructural si eso es lo que lo denota de hecho ahí cuando llegamos afuera está el árbol y se saca el puro centro que es donde la parte más dura ajá porque las partes externas del árbol si se trova desde el punto del centro el centro es el más duro y es el que dura más hacia el agua y es el más duro para cortar tiene la veta más cerrada ok y es el que se mete en los elementos estructurales en los estructurales está más compacto no me gusta este detalle de la ventana que no ve hacia afuera lateralmente si eso estos son detalles siempre muy elegantes el tener la luz pero no entender de dónde viene claramente está cubierta también de otro tronco ah no este no es tronco esto es piedra esto es piedra esto es piedra piedra sobre piedra este se detalló también la piedra ah este de acá es piedra se puede decir que el ovalín es de piedra ajá fíjense como sube con las tuberías y la llave gigante y la regadera con su muro divisorio sin puerta de cristal templado ni nada solamente ese nudo ah y aquí le hacen un nicho ahí también con piedra para los champús y todo eso y esta ventanita que repite la misma estrategia de de ver hacia hacia un patio contenido o hacia un vacío contenido eso siempre me gusta como contener los remates desde el interior y aquí la red social la tenemos aquí afuera la red social de esta parte ¿así? ¿así? esta es la cúpula esta es la cúpula aquí es donde ya son los eventos o es lo social de la cabaña este si es de puro ladrillo no hay no hay sostenes de acero, de concreto no hay nada, es puro ladrillo y esta como se construye o sea, la construye una sola persona o entre varios pueden ser entre varios pero al pegar el ladrillo solamente casi es una mano, es un maestro si verdad tienes que aventar una sola hilada terminar primero la hilada de abajo y vas con la segunda hilada terminas toda la segunda hilada y así sucesivamente y eso se va autososteniendo nunca se ponen puntales nunca se pone nada absolutamente nada claro, se hace un entarimado aquí para poder llegar a la parte de arriba pero puntales nada sostiene eso y pues llegamos hasta la parte de arriba y en la parte de arriba ya hacemos el diseño de estrella ese si se hace con un molde molde de herrería lo hacemos pero nomás es un molde para pegarla y ya quitamos el molde de herrería no, y les quedó exacta verdad porque me imagino que de repente cuando ya vas subiendo ya puedes ver algún desfase alguna falla sí, pero tienes que ir con tus ejes desde abajo desde un principio desde el centro marcas un poste y con ese vas sacando tus tus trazos y ese mismo poste te va dando para dar con los o sea, tú sacas lo que viene siendo el poste y una mano y este es lo que te da toda la vuelta entonces tú tienes que ir hilado por hilada tienes que ir checando que los ladrillos te queden porque arriba para que te cierre para que te cierre parejo sí, porque si no vas a tener un ajuste allá arriba medio extraño sí, no, Isabel sí, no, ahí te fuiste al centro perfecto justo al centro de la lámpara que ya tienen unos nidos de aves sí, pues eso es les encanta les protege de todo ay, qué buena toma ay, aquí es donde dices aquí, ¿ya escuchaste ahorita o no? haz de cuenta que me que me coloqué el micrófono mira, buenas tardes a todos bienvenidos a la fiesta hay, hay, hay puntos y partes aquí que no puedes hablar mal de otra persona así mira, te voy a decir un secreto sí, no, se escucha casi como si te estuvieran hablando al oído qué locura, ¿verdad? es que tiene una acústica pues es algo acústico entonces tiene mucha acústica hay, hay puntos específicos que, que tú estás sentado y otra persona está hablando de este lado y como si te estuviera diciendo al oído así como si te estuviera hablando al oído te asustas a veces que volteas porque piensas que alguien te está hablando al oído y, sí, es algo interesante el efecto de la acústica en la cubierta en este sí, porque pues esto se vuelve un domo, ¿no? buenísimo, ¿no? y buen trabajo ¿cuánto tiempo les habrá llevado construirlo? pues mira, acabamos de replicar una igual en Cuquío un poquito más grande como medio metro más más de diámetro y nos llevó tres meses cuatro meses terminarla cuatro meses cuatro meses pero ya con todo obviamente sí, no más que esta por la parte de afuera viene con enjarre y aquí ya sí, nos llevó más tiempo porque lleva su lejo va su lejiada toda la bola toda la parte de afuera va su lejiada y con diseño también en la parte de afuera entonces este, luego te paso una imagen para que la veas tengo videos de allá ¿y de qué color es el azul? blanco con azul ah, buenísimo los detalles en azul y tinto y todo es blanco como está en la parte de un cerro se ve todo el pueblo de Cuquío y de ahí se ve toda la bola pues en la noche tiene iluminación aquí también tiene toda iluminación por fuera y por dentro entonces solamente se aprecia en la noche y el burrito se viene se viene a la sombra está buenísimo ¿qué pasó burrito? son libres aquí pues digo que no hay gente está todo cercado no hay o sea ellos pueden de repente irse para pues ellos pueden ir a donde quieran aquí van para allá van para acá van para acá el papá de él es el único que está castigado ahorita y acá está uno en construcción pero es la que va a tener la alberca ok y al lado de aquí tenemos otra que es que va a tener la alberca acá por eso tenemos los hornos para hacer las pizzas a la leña es una bodeguita que curioso ver la arquitectura que proyectas de repente como muy contemporánea y llegas y haces completamente lo opuesto cambia todo aquí hace cuenta que estás viendo esto que lo construyeron en 1850 exactamente la que estamos la que se está construyendo aquel lado se la está haciendo Artemio Nungaray en sus ratos libres ajá porque esto es un hobby pues al final de cuentas es un hobby que no tienes tiempo no tienes calendario de obra no tienes este que venir a terminarlo porque aquí vienes y haces cuando tú tienes oportunidad y ganas entonces vienes y diseñas primero esto de aquí y lo haces luego haces esto de acá luego te vienes esto de acá luego te gustó esto y lo vienes para acá y ahorita esa cabaña está en proceso de en proceso de este es un baño para darle servicio aquí a la a la cúpula a la fiesta fíjense como queda recubierta ahí solamente con el enjarre como estas protuberancias que le salen y este se ve como que está así como que en ruinas como que quedó así abandonada pero está en proceso de si te fijas ve las piedras que se subieron allá arriba si están gigantes estas de acá no pesadísimas que loco grado o sea todo ese peso o sea el mismo muro está pesadísimo si solamente el muro y la fuerza que debe de tener también ese cerramiento de madera y todas estas piedras son ay que bonito detalle este de despegar un poco más las piedras si no se siente tan saturado pero se ve bastante elegante como si fuera un terrazo gigante exacto el terrazo el terrazo es este es este piso que se hace a base de cemento y gravilla o pedacera de mármol de marmolina entonces todo queda ahí dentro como de una resina un cacahuate aquí en esta parte va a ser tu área de cocina comedor y sala y aquí vas a tener un barandad de herrería y en esta parte vas a tener la alberca y por eso ya no se levantaron los pretiles porque iba a entrar un domo el domo va a recorrer con un motor para dejarte techada la ah si para dejarte techada la alberca con un control te vas a picar y se va a meter todo el domo o va a salir todo el domo si la quieres descubierta o cubierta la alberca loquísimo y va a tener unos rieles me imagino y unos postes por allá pero se van a meter con madera y se ocultan con madera para que sea un marco pues toda esta parte ah ok 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 una gran portería ahí no exacto bueno pues va a quedar espectacular poderlo abrir y cerrar genial ingresamos y tenemos un bañito esto va a ser medio baño ahí se alcanza a ver el sistema constructivo de las losas lo más económico verdad ladrillo y viguería y vámonos de cuña bueno pues ahorita con los costos no está muy el acero no está muy muy económico ahorita pero y esto tiene un híbrido entre muros de de mamposteo y ya muros los que van a ir con este terminado se trae un poquito de rastrojo para que si quede terminado con rastrojo tipo adobe ya es que le metían también así pero este es en un solo oye y a ver platícame un poco de eso o sea eso lo trae la mezcla se lo pones a la mezcla o se lo avientes también ajá cuando lo aplicas lo puedes aventar y se va quedando aquí pegado es un muy buen detalle y eso pues solamente por por lo rústico que te genera por el tacto por la vista por el algo te ayudará con la temperatura muy poco este no más bien los este no te ayuda más bien los recubrimientos de los muros de piedra son los que te pueden ayudar esto ahorita es una guarida de de murciélagos a ver con permiso señores murciélagos ya no me hace troncón eso te habla de que ese árbol tenía que tener cuando menos un metro de ancho como para sacarle para sacar un puro centro de ahí eso y subirlo primero cortarlos y esos que son pinos no este es también cedro me parece que cedro no ahorita te voy a decir que que es el diálogo entre ambas sí la vida le habla esto de acá que le dice yo estoy terminada como te ves me vi sí exactamente y te digo estas son estas son obras que se hacen pues con calma porque es cuando uno tiene los tiempos libres para venir para acá claro que se hace cuenta que tú traes tus albañiles no en la obra exactamente de repente es como que pues ahora sí ya estamos acabando a ver maestro Juan vénganse para acá dos semanitas exactamente a ver ya terminamos esta casa ya tenemos este desarrollos terminó aquel y ya Artemio dice sabes que deja agarrar a esta gente y me la voy a llevar para allá claro hasta para que no estén sin nada que hacer se viene para acá nos pone a hacer esto de aquí esto de acá se avientan un buen un buen asado aquí a gusto y van avanzando no pues a todas alturas de piso a techo que tenemos como 250 260 son 270 70 70 aquí si este muro se ve grueso y los baños cubos y los armentos son a 220 las alturas son 270 lavamanos regadera taza buena regadera curva y sigue el mismo diseño de la otra cabaña vienen en cilindros o en medios cilindros como es este que es parte de la fachada es lo que veíamos ahorita cuando entramos muy bien algo diferente para el canal algo muy distinto jóvenes espero que estén disfrutando este video ahí con su cafecito en la mañanita es construcción más artesanal pero construcción claro esto es arquitectura y curioso ver cómo van jugando para darle el aspecto también de esta arquitectura más rústica de la piedra y a veces como decías a veces se enchapan y a veces el muro es de mampostería exactamente buenísimo arquitecto Iván pues muchísimas gracias por no habrán un gusto por recibirnos esperemos regresar cuando esta alberca ya esté lista si el horno de pizzas esté en frenado para venir echarnos unas cervecitas ahí imagínate ver el atardecer por acá por donde se pone el sol por allá no no por este lado por acá el norte está para para acá espaldas norte entonces el atardecer es hacia acá entonces el amanecer lo ves de la barranca lo ves de la barranca exactamente eso es la nopalera jóvenes muchísimas gracias por haber visto este video saludos a a Colombia saludos a Perú saludos a todo México amigos de Puebla Monterrey saludos a Venezuela Nicaragua un abrazo a todo Perú que está muy muy presente en el canal últimamente a la argentina también saludos desde la familia burritos saludos a la familia ¡Gracias!